Durante la Guerra Fría, nuestra principal preocupación era la de un ataque masivo, convencional del Pacto de Varsovia contra la Europa Occidental. La Unión Soviética había renovado sus blindados y nosotros queríamos disponer de un arma superior. En un enfrentamiento directo contra los carros soviéticos, el M60 no sería una gran cosa. Por eso en 1963 el Secretario de Defensa, Robert McNamara, decidió que los americanos y los alemanes debían unir sus fuerzas para construir un carro superior para toda la OTAN. Fue llamado MBT-70 o carro principal de Batalla 70 por el año en que sería desplegado. No obstante, el programa comenzó enseguida a tener dificultades. Conforme maduraba el programa, cada vez aparecían más y más diferencias debidas a las prioridades nacionales. Empezó a desintegrarse en todos los aspectos. Por ejemplo, los Estados Unidos usaban pulgadas y los alemanes el sistema métrico. Se decidió que el equipo desarrollado por los alemanes sería métrico y el americano estaría en pulgadas. Finalmente se llevó a un compromiso. Los alemanes ganaron. Se usaría el sistema métrico cuando las piezas se juntaran. La burocracia de las dos naciones, funcionando a la vez, resultó un obstáculo insuperable. El coste del programa no hacía más que aumentar. Y al final el Congreso dijo, no, no queremos oír nada más, que lo paren. El Congreso decidió cancelar un programa en el que el precio de cada carro de combate era de 1.200.000 dólares. Aunque nunca entró en producción, el MBT-70 era una máquina impresionante. Algunas de las características del MBT-70 le hacían claramente un carro de combate superior. Se desplazaba a velocidades por encima de los 55 kilómetros por hora. El MBT-70 se construyó para que pudiera elevar la parte frontal, disparar y bajarla otra vez sin necesidad de moverse del sitio. Todo eso cuesta dinero. Y esa fue una de las razones por la que no se construyó. A pesar del fallo del programa MBT-70, el ejército no cejó en su búsqueda de un nuevo carro de combate. En 1973 el ejército organizó una competición entre General Motors y Chrysler para desarrollar un tanque moderno de menor coste. Había que fabricar un nuevo carro de combate que costara 508.000 dólares. Tenía que ser mejor en conjunto que su predecesor, el M-60. El ejército quería remozar el M-60. Quería que fuera más mortífero y mejorar la supervivencia. La guerra de 1973 en Oriente Medio le dio un gran impulso. En octubre de 1973, en el día santo del Yom Kippur, Israel fue atacado por sorpresa por Egipto y Siria. Docenas de tanques israelíes fabricados por los americanos fueron destruidos por la infantería egipcia, provista de misiles soviéticos guiados por cable, que solo costaban mil dólares la unidad. El uso efectivo de las armas anticarro de las fuerzas egipcias y sirias dejó bien patente la vulnerabilidad de la familia de tanques en servicio. Sin embargo, muchos congresistas eran reacios a invertir más dinero en carros de combate creyendo que sus días estaban contados. Objetaban que en los juegos de guerra del ejército había quedado patente que los helicópteros, disparando misiles guiados por cable a una distancia superior a los 3 kilómetros, habían destruido 18 carros como media antes de ser detectados. Estando en curso el desarrollo de misiles guiados por láser con una mayor efectividad, muchos predijeron la obsolescencia del carro de combate. Cuando dejé la investigación y desarrollo en el departamento de defensa, dije que a la larga, estos nuevos sistemas anticarro derrotarían a los tanques. Sin embargo, los defensores de un nuevo carro de combate vanguardista descubrieron algo que los críticos habían pasado por alto. Las nuevas armas anticarro usaban cabezas bélicas con explosivos químicos que podían penetrar fácilmente las corazas. Pero los británicos habían desarrollado una nueva clase de blindaje que era impermeable a estas cargas. El ejército descubrió casualmente que los británicos habían desarrollado un nuevo blindaje. Se quedaron sorprendidos. Los proyectiles rebotaban en él. El nuevo blindaje fue llamado en código Barlington. Inmediatamente infundió nueva vida a una máquina que estaba en la lista negra. A mediados de los años 70, se estaba desarrollando un nuevo carro de combate llamado XM1 en la fábrica del ejército cercana a Detroit. Los trabajadores de la General Motors y de la Chrysler trabajaban en ella para ganar el contrato. Esta competición era especialmente dura para Chrysler, que había construido los antiguos tanques del ejército. El doctor Philip Leck, que había sido el ingeniero jefe del M48 y el jefe del proyecto del M60, dirigía el equipo de la Chrysler. Desde los primeros días de la competición, nuestro equipo sintió la necesidad de ganar el contrato. Al comenzar el trabajo, le recordé que esta no era una materia de vida o muerte. Era todavía mucho peor. Ambas compañías habían creado prototipos aprovechando las lecciones aprendidas con el MBT-70 y la guerra árabe-israelí del 73. El general Creighton Abrams, jefe del Estado Mayor, impuso que la supervivencia de la tripulación debía ser prioritaria en el nuevo tanque. Una persona clave fue Craig Abrams, uno de los jóvenes jefes de tanque de Patton en Europa. Realizó incursiones espectaculares contra los alemanes. Fue quien tomó la decisión de que se pusiera la suficiente protección para la tripulación. Para algunos, el carro resultó demasiado pesado. Creo que en nuestra nación existe la tradición de conseguir la mayor seguridad para la vida humana, probablemente tanto como en el país que más. Y tiene un objeto práctico. Si una tripulación sobrevive, podrá combatir al día siguiente. El nuevo blindaje inventado por los británicos y mejorado por los americanos hizo posible esta supervivencia. El blindaje se componía de varias capas protectoras, todavía secretas, que recubrían el casco de acero. Era extremadamente pesado. Un blindaje especial requiere un volumen mayor. Recubre varias áreas del carro con un espesor del orden de varias decenas de centímetros. Los ingenieros se vieron forzados a instalar un nuevo motor de 1.500 caballos de potencia para impulsar al tanque de 60 toneladas. Quizá el problema más difícil de resolver fue la elección del motor. Los alemanes y el ejército habían usado durante años buenos motores diésel. Tenían mucha experiencia y les gustaba el diésel. Por eso General Motors usó un motor diésel. Pero el equipo de Chrysler empleó algo totalmente distinto. Su tanque llevaba una turbina, similar a la de los reactores y helicópteros. Escogimos la turbina principalmente por su fiabilidad. Otra ventaja era su peso ligero. Unos mil kilos más ligera que el diésel usado en aquellos días. Eso significaba que podíamos dedicar más peso al blindaje. La turbina era más silenciosa y limpia. El tanque podía acercarse sigilosamente al enemigo. También tenía mucha aceleración. Pasa de estar parado a alcanzar gran velocidad en un tiempo muy corto. La velocidad es de 96 kilómetros por hora. Su turbina le permite saltar los obstáculos, pero consume mucho combustible. Y dentro del ejército nos hacíamos la pregunta de si debíamos elegir esta nueva planta de potencia en lugar de seguir con el conocido y probado motor diésel. Era arriesgado. No estábamos seguros de si el ejército nos elegiría. No había otro carro de combate en el mundo que tuviera turbina. La decisión era especialmente importante para Chrysler. La compañía tenía problemas financieros y necesitaba el contrato. La competición de los tanques fue toda una demostración. Parecía que la General Motors había ganado. Se preparaban para descorchar el champán. Pero existían dudas. ¿Era ese realmente el carro que queríamos? Se tomó una decisión que fue muy discutida. Vamos a hacer unas cuantas pruebas más. Led y el equipo de la Chrysler hicieron algunos cambios que les permitieron presentar una oferta más económica que la de General Motors. Chrysler habló con sus suministradores y les dijo bien, tenemos que bajar los precios. Respondieron favorablemente y Chrysler ganó la competición. El nuevo carro de combate rompía con todo lo anterior. Por primera vez que yo sepa el combustible iba separado de la tripulación detrás del blindaje frontal. La munición estaba situada en las corazas más gruesas de la parte trasera. Si el fuego enemigo alcanzaba la munición esta estallaba y los paneles saltaban permitiendo que la tripulación no resultara herida. Un visor térmico permitía a la tripulación escoger cuidadosamente los blancos por la noche. Unos nuevos ordenadores digitales sustituyeron a los analógicos aumentando la previsión de la balística. Disponían de telémetros de láser y de un avance revolucionario. El tanque podía disparar casi con la misma precisión en marcha que estando parado. Teníamos que desarrollar un sistema de estabilización que mantuviera la línea de tiro fija al objetivo mientras el vehículo se desplazaba saltando y dando vueltas por el campo. Es mucho más fácil estabilizar los giróscopos que un sistema ligero de visor de cruz. Luego estaba el cañón. Eso significaba cuatro metros de acero dando botes. Por eso solamente debíamos permitir que el cañón disparara cuando coincidía con la línea de tiro del artillero. Mientras algunos pedían mejoras tecnológicas adicionales el secretario de defensa Kaspar Weinberger decidió que en 1981 el tanque entrara en producción. Permaneció tanto tiempo en desarrollo porque cada seis meses alguien quería que se le incorporara algo nuevo. Pero había que fabricar lo que ya se tenía si es que queríamos disponer enseguida de un buen carro de combate. Al fin en 1982 el carro de combate superior que el ejército había estado buscando desde principios de los 60 entró en servicio. Fue llamado M1 Abrams en honor al general Creighton Abrams que murió en 1974 siendo jefe del Estado Mayor. En los ejercicios de la OTAN el nuevo carro sorprendió a sus críticos. El M1 Abrams tiene un 105 milímetro ganó todos los premios por decirlo así. Las pruebas de la OTAN de despliegue efectivo y precisión contra blancos el grado de movilidad estando protegido y el resto. Era un carro de combate muy bueno. Se enviaron la mayoría de los Abrams a Alemania donde fueron recibidos por las fuerzas acorazadas norteamericanas. El M1 era tan superior a todo lo anterior que se enamoraron de él desde el soldado más joven hasta el comandante de batallón como yo. Mi conductor me dijo mi coronel esto es como volar un reactor con morugas y tenía rafón. a jet plane a jet plane on tracks and he was